Tras la visita de la ministra de Fomento a Gasteiz para hablar del tren de alta velocidad, el Grupo Juntero Socialista, a través de una iniciativa, ha reclamado a este ministerio toda la información sobre el estado del proyecto de soterramiento del tren a su paso por Gasteiz, porque de nuevo la conexión con Burgos ha quedado relegada. Cristina González, candidata a diputada general. El tren de alta velocidad no estaba pensado para ser un tren vasco, sino para unir Euskadi con Madrid y con Europa. Por eso exigimos al gobierno de Rajoy que complete la conexión Vitoria-Burgos. Por otro lado, parece que el gobierno vasco ha cambiado el proyecto de entrada Vitoria del tren de alta velocidad, sin ningún acuerdo institucional y rompiendo el acuerdo de soterramiento pactado. Más vale que hagan más kilómetros y menos reuniones entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, porque cada vez que lo hacen, reducen este proyecto. Grupo Juntero Socialista. Construimos juntos Álava.